Comenzamos en Francia y el PSG establece su postura firme y no tiene la intención de dejar partir a Kylian Mbappé sin obtener beneficios y no permitirá su salida gratuita en el 2024, mientras tanto Florentino Pérez se muestra cada vez más ilusionado y podría llevar a cabo la transferencia en el próximo mercado de fichajes, además durante la rueda de prensa el presidente del París amenazó a Mbappé y esto dijo, no queremos que se vaya gratis en el 2024, nuestra posición es clara, si Kylian quiere quedarse queremos que se quede, pero necesita firmar un nuevo contrato, no queremos perder gratis a uno de los mejores jugadores del mundo, es imposible, de esta manera es más que confirmado que el francés llegará por fin al Real Madrid. Hubo un momento en que pidieron a Luis Enrique que abandonase la mesa, al que Laifi tenía que decir algo a la prensa y darle un ultimátum a Mbappé, que solo tiene un modo de seguir en París. Para acabar, un reproche, quien ha cambiado de opinión es Mbappé. Contundente al Laifi, minutos antes la pregunta había llegado a Luis Enrique. Si cuentas con Mbappé para esta temporada. Bebió agua y dio una respuesta de manual. Cuento con todos los jugadores que tienen contrato. Para cubrirse luego las espaldas. Ya sabéis que el mercado va variando continuamente. En el gran día de Luis Enrique, Mbappé acaparó los focos. Ahora falta su reacción ante tanta amenaza. Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de la selección de Brasil a partir de la Copa América del 2024. La versión por fin fue confirmada y una vez que termine su contrato con el Madrid, Carleto llegará al país con más copas del mundo ganadas en toda la historia. Será su primera experiencia como entrenador de un combinado nacional. El Lille de Francia ha manifestado su interés en contratar a Jerry Mina luego de que el defensor colombiano quedara libre del Everton. Aunque aún no se ha recibido una oferta formal, el equipo francés ya se ha comunicado con el jugador para expresar su deseo de contar con él en su plantilla. Por otra parte, además de la propuesta del Lille, se han reportado otras opciones para Jerry. Dos clubes en Italia, otro de Arabia y el Betcitas han mostrado interés en el jugador y han consultado sobre sus condiciones para un posible traspaso. Ahora el futuro del defensor colombiano parece estar en manos de estas diferentes opciones y se espera que en los próximos días haya novedades sobre su destino en el fútbol europeo. Luego de haber recibido la aprobación de Xavi Alonso, Gustavo Puerta entrenó por primera vez con el Bayern Leverkusen. Parece ser que en esta temporada el colombiano sí tendrá minutos en el equipo alemán. En más noticias interesantes, el Benfica y Ángel Di María han alcanzado un acuerdo para que el talentoso jugador regrese a Portugal. Di María firmará un contrato de una temporada. Luis Díaz sorprendió a todos en Barranquilla, Colombia, luego de entrar a una barbería y tomarse fotos con todos los presentes. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.